Contratar el sistema de operación con inversión de la prestación del servicio de alumbrado público, incluidas las actividades de suministro, instalación, reposición, modernización, adecuación, mantenimiento, operación, expansión y administración de la infraestructura del alumbrado público en Urrao, se celebró entre las empresas públicas de Urrao y la Unión Temporal Urrao Iluminado. Empresas públicas con este contrato no se ha vendido, ¿cierto? Empresas públicas continúan con su calidad de prestador del servicio público. Acueducto, alcantarillado, aseo, de comercializadora de energía. Empresas públicas no se ha vendido, es un mito que hay que dejar atrás. Es un contrato que se realizó, como todos los contratos, se publicó en el SECO2, que es la plataforma desde Colombia Compra Eficiente, plataforma oficial pública a toda la comunidad, tanto a los funcionarios públicos como a los que no son funcionarios públicos, ¿cierto? Entonces se puede consultar todos los documentos del contrato, la minuta, todos los documentos que hacen parte del mismo contrato. Incluso el objeto contractual y corroborar que lo que estoy diciendo es 100% cierto. La suscripción del contrato que se hace por una vigencia de 25 años, con inversión de 3.112.849.584 pesos, tiene la debida autorización de la Junta Directiva de la empresa. Sin embargo, no deja satisfechos a concejales, líderes políticos, sociales, incluso a descontento, en parte de la población y usuarios de empresas públicas. Pero, ¿por qué el descontento? Mi posición frente a la concesión del alumbrado público o ese contrato de alumbrado público que ellos llaman, es un no rotundo. Parece que es una vulneración a Urrao y a la ciudadanía. En cuanto a que ellos nunca socializaron con nosotros, el 6 de marzo habíamos quedado claro en que se hacía una mesa de trabajo para poder definir este tipo de situaciones, sin embargo lo hicieron a escondidas, como cualquier ladrón y corrupto quiere hacer las cosas, a escondidas del pueblo. Ya qué vamos a hacer, ellos vienen y lo explican aquí y ya, no pasó nada, el pueblo quedó hundido, los concejales quedamos mal ante toda la comunidad, nosotros no servimos, nosotros no estudiamos, nosotros no vemos las consecuencias, nosotros no vemos qué tan conveniente era que pasáramos esos activos. Entonces, ¿qué pasa? Porque digo yo, yo lo voy a hacer auditar, que auditen el proceso. Es un deber de nosotros, es mirar las conveniencias de los acuerdos, si conviene a la comunidad o no conviene, yo no puedo hacer el proyecto y realmente me quedó supremamente triste porque esto nos va a evitar mucho. Para el 8 de junio se convocó a un control político a las 2 de la tarde en el Consejo, espero que la mayor parte de los urraeños que estamos inconformes con esto, así estamos, para que manifestamos nuestra inconformidad. Si bien por los lados legales ya han avanzado mucho en el proceso, tenemos que mostrar nuestro repudio como comunidad, como urraeños, que nos duele esto. Aplet SAS, Iluminar Proyectos y Servicios SAS, son socios de la Unión Temporal que tiene como representante legal al señor Juan Carlos Duque Núñez, a quienes finalmente se adjudica el contrato convocado en el proceso de invitación pública de ofertas 001 de 2023, que fue suscrita posteriormente por resolución número 79 del mes de mayo.